El miedo será siempre el punto flaco, capaz de ser de los mínimos gordos Como de pequeña la del hombre del saco, como la debe a la cama o bien el coco Si no digo ni te digo ya veremos, abarcaremos mucho más de lo pensado Será pesado Durango lo sabemos, pero bueno a carga estamos acostumbrados Dame la palma, regálame calma, dime pide pero hace ese fama mi alma Alinear el planeta a galaxias, bases de aficiones no contestan tantas sedes ansias Válgame que paciencia, como la naturaleza pero cuando llega estalla Y por allá donde vaya, ya va a vibrar la tierra, borrar, modificar puntos del mapa Llama pa' cada palabra, abrame como trabasáis, pa' vos en el club, poquís por hoy Quiere que le dé más likes, pálgame porque tanto doy Vaya donde voy, no vais, habéis pasado el límite que vi, te maltratáis Vergüenza que nada hay, ya la veis lo que no sois, pues yo espero que lo veáis Y nací rumbo a ti olor y ya vaya vergüenza dais, ya la veis lo que no sois, pues yo espero que lo veáis Más pena que el propio término es eterno mi castigo, digo y no me obligo nada ni nadie como le digo A ese borrego lleno dego que no esté vida a su ombligo, que soy de caravangel y de vecinos Desde chinos a gitanos, rumanos, latino-africanos Nuestre pan viene el camino viejo viajando en el 118 con mi buche macho Nos gustaba mucho y nos pillaba cacho Y hay el motivo que esa muchacha, jamás la conceda ni una noche Recuerda solo tienen armas, las mujeres pero no niñas mayores Y hay el motivo que esa muchacha, jamás la conceda ni una noche Recuerda solo tienen armas, las mujeres pero no Niña no llores, está la llorera baja de la nube De tu pasarela, aparta de la tele y le di una novela Más valer más allá de las prendas Niña no llore, no llore, que llorera lleva a bella Pero al llorar ya no lo es tanto Y yo que no si de aguantar llastos Siento pánico y de nuevo me levanto No llore, no llore, no llore Yo hallaré la llave que haga abrir el portón Y en parte soporto el peso de no ser el que pasa Acaso en algún caso me ha visto quitarme No no llores, no No no, no llore, no llore No, no no llore No, 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 llore, no, llore, no No, 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 llore, no Baby, baby, baby